Bueno, buenos días estudiantes de la UPB, bienvenidos a este mundo universitario. Yo soy Marisol Zuluaga Marín, de profesión soy psicóloga, soy especialista en neuropsicopedagogía infantil y actualmente me encuentro desarrollando una maestría en neurodesarrollo y aprendizaje. Le damos la bienvenida desde Bienestar Universitario con esta conferencia que lo que pretendemos es que adentrémonos un poquito en el mundo del cerebro y del aprendizaje. Esta conferencia entonces tiene como nombre Cómo aprendemos y vamos a estar entonces en varias fases. Lo primero que vamos a hacer es ¿Qué tanto sabemos sobre nuestro aprendizaje? En un segundo momento vamos a estar conversando sobre qué papel juega el cerebro en el aprendizaje, cómo es que funciona esa maquinita que tenemos dentro. Lo tercero es emociones y aprendizaje, ante todo la calma. Ya vamos a hablar de eso más adelante. El cuarto es nuestro haz bajo la manga, que es la neurodidáctica. Y por último, y ahora a retarnos porque pretendemos también que si vamos a hacer un ejercicio de conocimiento de el aprendizaje, el cerebro, las estructuras involucradas en todo este proceso, pues que también se vea reflejado en nuestros retos, en nuestro comportamiento y que podamos llevar todos estos aprendizajes a este nuevo mundo y a esta nueva vida que ustedes hoy comienzan. Vamos entonces a empezar. ¿Qué tanto sabemos de nuestro aprendizaje? Vamos a hacer como una autoevaluación. ¿Qué sabemos de nuestro proceso de aprendizaje? Traten cada uno de pensar, sea en la escuela, en el colegio, en otro espacio universitario anterior. ¿Ustedes qué tanto sabían de cómo aprendían en esa época? ¿Cuáles eran, por ejemplo, los estímulos que más se les facilitaba a la hora de aprender? ¿A través de qué metodología ustedes aprendían más fácil? Otra segunda pregunta, para que nos hagamos una autoevaluación y podamos identificar, bueno, si sabemos cómo es que nosotros aprendemos, si sabemos de eso que nos dicen el cerebro que está involucrado en el aprendizaje. Vamos con esa segunda pregunta. ¿Qué aprendemos, cómo aprendemos los estudiantes? ¿Será que es tan fácil como que el profe nos presente una diapositiva allá y de una poraz de magia sucede el aprendizaje? ¿O hay algo también involucrado que tiene que ver con nosotros mismos? Vamos a una pregunta mucho más sencilla y compleja a la vez. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Sabemos cómo funciona? O es como hace muchos años, muchísimos años en la psicología, creíamos que el cerebro era como una caja negra, que pasaba por ahí cosas, o sea, como quedaba chispazos, luces, algo sucedía adentro y luego, tarán, aparecía el aprendizaje. ¿Será que hoy tenemos ese mismo concepto? ¿O ya sabemos un poquito nosotros, cada uno de ustedes, ya sabe cómo funciona el cerebro? Vamos a una mucho más específica. ¿Recuerdas al menos tres estructuras del cerebro que nos ayudan a aprender? Uno, ese tema del cerebro, del sistema nervioso, uno lo ve como en octavo, como un octavo, noveno más o menos, ¿cierto? Y allá nos hablaban de unas estructuras, de las neuronas y un montón más, pero recordamos exactamente cuáles son algunas de esas estructuras que están directamente implicadas en el aprendizaje. Y otra más, ¿cuál es el proceso que pasa dentro del cerebro para que finalmente suceda ese aprendizaje? O sea, ¿qué tanto realmente sabemos de nuestra herramienta principal para poder aprender? Porque vamos a empezar la vida universitaria cuatro, cinco, seis años y nuestra herramienta principal para poder adquirir esos conocimientos y aplicarlos el resto de nuestra vida, pues es el cerebro. Y si no sabemos cómo funciona, ¿cómo vamos a saber entonces cómo potenciar todas las capacidades y las habilidades que tiene ese cerebro? Para eso es esta conferencia, para que nosotros podamos comprender, entrar en ese camino de, bueno, cómo es que sucede el aprendizaje, cómo es que entra la información, cómo se transforma en el aprendizaje y que lo podamos aplicar luego a nuestro día a día. Vamos a imaginarnos esto. Y aquí empezamos pues con esa segunda parte. ¿Qué papel juega el cerebro en el aprendizaje? ¿Cómo es que funciona eso adentro? Y nos vamos a imaginar que eso es como una autopista, pero no planita. O sea, tiene muchísimas, no digamos obstáculos, sino como muchas fases, estaciones, como peajes. Hagan de cuenta de esta imagen que la información es como ese personaje que está pasando esa primera, ese primer peaje, ¿cierto? Entonces, tiene varios momentos antes de llegar a la meta. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que comprendamos un poquito esta situación. Si yo a ustedes les digo 2 más 4, ténganme la respuesta de 1 en la mente. Esto no es nada complejo, eso es 6, ¿cierto? Pero para que nuestro cerebro respondiera mentalmente, que eso era 6, primero la información tuvo que pasar por el órgano del sentido auditivo, la información se tuvo que transformar de una información, una señal química o una eléctrica, tuvo que pasar por todo el sistema nervioso, llegar al cerebro, que alguna área específica que puede tramitar y transformar precisamente todas estas señales eléctricas auditivas, le diera sentido, que pasara a la parte frontal y le diera, como bueno, tengo que decir, eso es una suma, o sea, que 2 más 4 es sumativo, eso va a dar 6. Miren que eso es un asunto muy complejo, pero lo dijimos en menos de un segundo, estoy segura de eso. Ese es el proceso que vamos a conocer en esta primera parte, cómo es que el cerebro llegó a la conclusión de que 2 más 4 era 6, y así con cualquier otro aprendizaje. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que decir es de la sensación, ¿sí? Entonces, como para términos de comprensión, vamos a hablar de sensación, atención, memoria y aprendizaje. Esos son como los momentos o los peajes de los que hoy vamos a hablar. Acuérdense muy bien de la autopista, de esta primera imagen que les mostré. Esa autopista, que si bien no es que esté llena muy truncada de obstáculos y demás, tiene son como unas fases, unas estaciones. Estas son las estaciones de las que les digo. La sensación, la atención, la memoria y el aprendizaje. Entonces, vamos a imaginar la primera parte, que es la sensación. En este momento a ustedes les está llegando mucha información de todos los órganos de los sentidos. Aquí solamente hay 5 que son los básicos, pero son muchos más. Está la propriocepción, el equilibrio, hay muchísimos más. Pero hablemos de los básicos para que no pongamos eso tan complejo. En este momento a ustedes les está llegando, por ejemplo, información visual, no sólo de mi imagen ni de las diapositivas. Seguramente también de la pantalla del computador, del teclado, de lo que tienen al lado derecho, al lado izquierdo, detrás. Si en cualquier momento les dio por ver el celular, también hay otra información. Y miren que solamente estamos hablando del primer órgano del sentido. Ahora, por ejemplo, el de la escucha. Ustedes me están escuchando, pero seguramente también están escuchando. Las personas que están saliendo a vender cositas afuera, la mamá que acabó de llamar a una persona, la mascota que acabó de ladrar. O sea, ustedes tienen, todos siempre tenemos mucha información que está intentando ingresar al cerebro para ser procesada. Vamos, por ejemplo, con el tacto, que este es un asunto bien interesante. El tacto en este momento, uno dirá, no, yo no estoy sintiendo nada, porque yo no estoy tocando nada, yo estoy acá tranquilo, pero eso no es cierto. Solamente hasta este momento, por ejemplo, ustedes no estaban siendo conscientes de cómo la tela de la ropa les estaba tocando la piel. Ahora sí están siendo conscientes, porque yo se los dije, ¿cierto? Pero esa información ha estado ahí todo el rato. Eso es información que entra mucha, mucha de todos los órganos siempre. Pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde viene un regalazo que tenemos de la evolución, que es la atención. Solamente imagínense si ustedes intentaran darle lugar o respuesta a tanta información que les está llegando de afuera, incluso de adentro, porque también las emociones, los pensamientos, todo eso intenta llegar al cerebro para ser procesado. Gracias a la atención es que podemos focalizarnos en una cosita o en la otra. Entonces, pensemos, y esta imagen que les presento acá es muy gráfica de cómo sucede la atención, que es ese gran primer peaje que tenemos o que tiene la información para poder llegar al cerebro y ser procesada. Entonces, vean, ahí está llegando un montón de señales en la imagen, rojas, azules, verdes, amarillas, de todos los colores, pero la mano es como ese filtro atencional que deja pasar sólo cierta clase de información. Volvamos al ejemplo de los sentidos. Ustedes no eran conscientes de cómo la piel o cómo la tela de la ropa que ustedes hoy tienen le genera presión en la piel. ¿Por qué no eran conscientes de eso hasta que yo lo nombré? Porque eso es información que intenta llegar, pero la mano le dice, no, 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 momentico, eso no es muy importante en este momento, devuélvase. Entonces, nunca va a ser procesada porque nunca entra realmente al cerebro. ¿Sí ven? A no ser, por ejemplo, que la ropa nos esté apretando tanto, que ahí sí no nos podamos concentrar en nada más, sino en tratar de sobrevivir porque la circulación no nos está dando, por ejemplo. Pero eso ya es en un caso extremo. En este momento, dentro del deber ser, la información que está llegando y está siendo procesada, ¿cuál es? Mi voz y las diapositivas y la información que estamos hablando. Pero hablemos de un asunto hipotético, de una exageración, de una utopía. Estamos aquí y en menos de 10 segundos ustedes empiezan a escuchar, por ejemplo, una sirena en la calle que dice, todos afuera, todos afuera, alarma, todos afuera. Ustedes dejan de prestarme atención absolutamente y que hace la manito, dice, señora Marisol, muchas gracias, pero ya no necesito su información, ahora necesito sobrevivir. Y deja pasar mucho más fácil la información de la sirena. Entonces, ¿qué es lo que hace este regalo? Yo digo regalo de la evolución porque si no, no pudiéramos ser unas personas eficaces porque estaríamos dando respuesta a todo, a cosas que no tienen mucha relevancia en el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Qué es lo que hace realmente la atención? Primero, selecciona. Se dice, esto sí, esto no lo vamos a procesar, muchas gracias, usted no entra al cerebro. Esto sí es muy importante, pase a la segunda fase. Entonces, selecciona, filtra, de mucha información que llega, solo la necesaria, y finalmente desecha la que dice, en este momento eso no es importante para nosotros. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿será que esta puerta o este peaje, digámosle así, esta primera puerta o peaje de la atención se mantendrá abierta siempre? ¿O qué será? ¿Qué será lo que uno necesita para que ella se abra completamente y deje pasar la información? ¿O qué será lo que impide que esa puertecita no se abra también? ¿Qué será? Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para que el filtro atencional se active? Y la clave es el estado de alerta. Es decir, necesitamos un estado mínimo de vigilia, es decir, estar activos en un mínimo para que esa puerta se pueda abrir y dé paso a la información y llegue a ese segundo momento. Y miren que apenas estamos empezando esta conferencia y ya podemos dar el primer tip, el primer gran consejo que tenemos para, digamos, en métodos de aprendizaje, que es dormir bien. ¿Por qué? Porque si no dormimos bien, el estado de alerta no va a estar ni siquiera en lo mínimo, es decir, esa puertecita va a estar como más bien cerrada que abierta y la información no va a pasar tan fácil. Entonces, si no pasa la información, nunca se va a procesar en el cerebro, porque es la puerta de entrada. Entonces, miren que incluso ya desde este primer momento en que apenas estábamos adentrándonos en ese mundo del cerebro, ya empezamos a reconocer una primera técnica fundamental. Dormir bien es trascendental para procesar la información. Entonces, por ejemplo, una pregunta muy pertinente en este momento pudiera ser, ¿será muy buena técnica de estudio? Trasnocharme estudiando para un parcial que poco entiendo del tema, pasarme derecho y llegar a clase del parcial que tengo que sacar en más de 3.5 y tengo muchísimo sueño y yo empiezo a ver las letras bailándome porque en realidad estoy muy cansado. ¿Será eso una buena técnica? Definitivamente no. Y eso lo podemos sustentar en un asunto tan básico de saber cómo funciona el cerebro. Entonces, listo, supongamos, el estado de alerta está activo, yo dormí lo suficiente, me siento satisfecho, tengo energía, esa información va a poder pasar por esa puerta porque tengo ese estado de alerta. Y, ah bueno, aquí por ejemplo, ¿dónde queda ese estado de alerta o esa primera puertecita que es la atención? Ahí donde ustedes ven el punto A en el cerebro. El cerebro en la vida real no es así, no está de colores, pero para efectos didácticos vamos a comprenderlo de esta manera. ¿Listo? Y no es que sean realmente puertecitas, sino que son esas áreas las que van a permitir o las que procesan más fácil esa información. Pero sigamos hablando de puertecitas para que podamos comprender un poquito cómo es que funcionamos por dentro. Entonces, ese primer peaje, ¿dónde queda? Ahí donde queda el punto A. Se abre si tengo un estado de alerta óptimo, o se cierra si definitivamente yo no tengo un estado óptimo de alerta. Incluso, yo estoy segura que les ha pasado en algún momento de la vida. Que uno está tan cansado de estudiar, puede ser en el colegio, en la universidad, en algún diplomado que ustedes hayan estado, o curso, o lo que sea. Que ustedes hayan estado tan cansados que ustedes intentan poner atención o estar leyendo. Cuando uno está leyendo y uno lee el mismo renglón, el mismo renglón, el mismo renglón, y uno nada, y uno dice, pues, pucha, ya no me entra la información. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay estado de alerta. Entonces, miren cómo es que vamos comprendiendo ese funcionamiento del cerebro y nos va dando luces de cómo finalmente aprendemos. Entonces, listo, se abrió la primera puerta, maravilloso, pasó la información. ¿Será que ya? ¿Ya ganó? ¿Ya vamos a procesar la respuesta? ¿No? Sigue un segundo peaje, cada vez más complejo y más especializado. ¿Qué es ese punto B que ustedes ven ahí? Que es como una especie de C invertida, lila, y lo que viene abajo que es de color rosadito. Todo eso se llama sistema límbico. Hoy no voy a hablar de muchos términos muy complejos, no se preocupen. Solamente vamos a hablar de un par. Este sí es súper importante que lo tengamos presente. Y seguramente poco de él hemos escuchado. El sistema límbico. ¿Ustedes saben para qué sirve el sistema límbico? ¿Dónde lo han escuchado de pronto? El sistema límbico es el sistema que procesa las emociones. Tenemos un lugar especializadísimo en nuestro cerebro para procesar solo y únicamente emociones. Y miren qué interesante. Es la segunda puerta o el segundo peaje antes de que podamos aprender. Entonces ya podemos responder a esta pregunta. ¿Será que las emociones influyen en el aprendizaje? ¿De acuerdo a lo que estamos viendo? Absolutamente, absolutamente, sin emociones no hay aprendizaje. Así de simple. Miren que es ese segundo momento y que ahí todavía no hemos aprendido. Eso es otro filtro que tenemos en el cerebro. El sistema límbico entonces se ocupa de las emociones, de procesarlas. Y hay algo muy importante que también hemos escuchado en otros cursos. Cuando, por ejemplo, en el colegio veíamos ética, que hablábamos de la motivación. A nosotros nos han hablado mucho de eso. Pero la motivación se activa ahí, en el sistema límbico. El sistema límbico es el que dice, ay, esa información no me motiva. Muchas gracias por su colaboración, pero retírese. Porque si usted no me motiva, entonces ¿para qué la voy a procesar? Entonces se devuelve. Se devuelve por el punto A y nunca se procesa y nunca se aprende. Pues si se devuelve, nunca se llega a procesar esa información. Si hay suficiente motivación, hay suficiente atención para yo procesar y dar respuesta. Entonces ustedes me dirán, a ver Marisol, entonces, si yo no estoy motivado, yo no aprendo. Y entonces, si el profesor a mí no me motiva, ¿qué? ¿Yo qué hago? O si de pronto el horario o la metodología de la clase o el tema de la clase no es lo que más me motiva, ¿yo qué hago? Entonces, ¿qué? ¿Será que cancelamos esa asignatura? Porque, ah, es que eso a mí no me motiva. ¿No? Hay dos tipos de motivación. Hay una motivación externa que sí, claramente la provee la metodología, el horario, el ambiente, los amigos, todo lo externo genera esa motivación para uno realizar las cosas. Pero eso, en relación con la motivación interna o la motivación intrínseca, no es tan fuerte. Realmente la motivación que, valga esa repetición, nos moviliza a la acción parte más de nosotros que del externo. Entonces, muchas veces, de hecho, en los estudios de psicología, mucho tiempo se preguntaban como, bueno, ¿y uno cómo hace para motivarse a uno mismo? Eso es como un asunto que o se da o no se da por el azar, pero uno no, o sea, de uno no depende estar motivado o no. Pero ya, con los estudios precisamente en neurociencia y en neurodidáctica, se han encontrado con que efectivamente nosotros podemos tener y tenemos la capacidad de generar motivación intrínseca, de activar esa motivación para que podamos dar sentido y podamos transformar esa información en aprendizaje. ¿Cómo entonces uno se motiva? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se hace para motivarse en una asignatura que, digamos, que ni es ni el horario ni la metodología? Aquí vamos para ese segundo tip del aprendizaje en esta vía universitaria. Y son estas preguntas que aparecen en este recuadro naranja. Siempre que ustedes se sientan desmotivados, traten de responderse estas preguntas, que inmediatamente el cerebro se engancha con la información o el contenido. La primera es, ¿qué me motiva de esto que yo estoy estudiando? Cada uno de ustedes se matriculó en alguna carrera de la universidad porque tiene una meta muy diversas. Ah, porque yo quiero hacer un emprendimiento, porque yo quiero seguir con el negocio familiar o porque yo quiero verme como una gran científica. Cada uno tendrá su propia meta y su propio logro. Es a eso a lo que me refiero. ¿Qué me motiva de esto que yo estoy estudiando? ¿Yo por qué me matriculé en esta universidad, a esta carrera? ¿Yo por qué estoy hoy en el primer semestre? Ah, porque yo quiero hacer tal cosa, desarrollar tal otra. Eso es lo que siempre y siempre tienen que tener presente. Nunca pierdan de vista el objetivo por el que ustedes empezaron acá a estudiar. Eso lo que hace es direccionar y activar esa parte B del cerebro. Vamos con la segunda. ¿Para qué me sirve esto que yo estoy estudiando? Entonces, puede que como de primerazo no le encontremos el sentido al contenido, pero tratemos de hacer siempre el ejercicio con cada tema y asignatura que vamos a ver. ¿Para qué me sirve esto? Ah, esto me sirve... Pues yo no lo había pensado, pero de pronto eso me sirve para trabajar tal tema luego. Ve, yo que a mí alguna vez me hablaron de esto, esto me sirve para tal cosa. Siempre buscarle ese ¿para qué? Hay una que es mucho más potente y es ¿en dónde puedo aplicar esto? Cuando el cerebro escucha la palabra aplicar, parece un niño como buscando a ver dónde, dónde, dónde es que tengo, dónde puedo aplicar esta información. De una se motiva. Entonces, siempre pregúntense, ¿yo en dónde puedo aplicar estos conocimientos que estoy adquiriendo en mi vida normal? Ah, yo con eso, ve, mi papá que tiene un negocio o un emprendimiento de tal cosa, yo le puedo ayudar ahí. Ve, a mí que me habían dicho de una fundación, yo puedo aplicar esto que me están enseñando de psicología social allá. Siempre buscarle la utilidad, la aplicación, el sentido. Y la otra es un poco más avanzada, pero siempre deberíamos estarnos pensando en función de ella y es ¿a qué conocimiento más avanzado me lleva a esto que estoy aprendiendo en este momento? Por ejemplo, los chicos que estudian ingeniería ambiental tienen que ver cálculo. Es muy probable o pasa en muchas ocasiones que cálculo no sea el objetivo real, ¿sí? O sea, no es que se matriculen porque quieran ver cálculo. Quieren ver todos los asuntos relacionados con el comportamiento de los seres vivos, el ambiente, el contexto y los ecosistemas. Por decir un ejemplo, pero cálculo les va a permitir esa comprensión compleja que sucede en los ecosistemas, los sistemas, las personas y demás. Entonces, es como comprender cómo este primer conocimiento, digamos básico, me permite asuntos más evolucionados o avanzados. Entonces, si ustedes tienen estas preguntas claras, muy probablemente esa segunda compuerta del sistema límbico se active, se abra y deje pasar la información al punto C, que son de estos dos colores, verde y fucsia, que ahí es donde ya le vamos dando sentido a la información. Entonces, vean cómo las emociones, y de hecho ahorita también vamos a tocar este tema con un asunto que también es muy, para mí todo es importante de esta conferencia, pero ese tema que vamos a trabajar específicamente, ese sistema límbico, en un momentico más adelante, también resulta ser muy importante en todo este proceso. Entonces, es claro cómo vamos teniendo en esa autopista varios peajes, ya pasamos el segundo, el sistema de las emociones, me tengo que sentir seguro, tranquilo, para favorecer el aprendizaje, listo. Y si nos sentimos desmotivados, esa puertecita no se nos va a abrir tan fácil, no se nos va a abrir tan fácil. Digamos, en contraposición, lo que podemos hacer es respondernos estas preguntas que tenemos acá, siempre tenerlas ahí a la mano. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Esto a qué me lleva? ¿Yo para qué me matricule en esto? Tratar de activar ese segundo punto para lo que se viene a continuación. Y ahí sí, es donde empezamos ya a hablar de un asunto más complejo, que es la memoria. Una vez se abre la puerta 2, la información pasa al punto C. El punto C ustedes lo ven como en dos momentos, de hecho, hay muchas más partes donde se procesa, pero como les digo, como para efectos de comprender este tema, digamos que estos dos y con eso sería suficiente. Toda esa parte posterior del cerebro, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿qué pasa con la información cuando ya está ahí? ¿Ya pasó dos estaciones, dos peajes? Bueno, ¿aquí qué pasa? Ahí es donde se procesa la información. ¿Cómo? Ese constructo nuevo o ese aprendizaje, digamos la información porque todavía no sucede aprendizaje, ese constructo, esa información que llega ahí, lo que hace ese cerebro es activar los conocimientos previos y decir, ¡ah! Eso es como más o menos de este tema, o sea que, o sea, empieza a relacionar. Por ejemplo, con lo que hicimos ahorita en la actividad tan sencilla de la suma, lo que hizo el cerebro fue, a ver, a mí me están pidiendo una suma, ¡ah! Eso sí, sumar es cuando uno adiciona elementos y el cuatro representa cuatro constructos más dos, o sea que eso puede dar seis. Eso es lo que hace, es activar mis conocimientos previos con los nuevos y va construyendo un nuevo conocimiento. Y de ahí, ya nos vamos finalmente, la información ya elaborada, comprendida, y dando, pues o sea, ahí en el CES donde se le da el sentido, pasa al punto D. Ese punto D, que es ese azulito, que es esa parte frontal, se le llama corteza prefrontal, pero digámosle cómo cariñosamente le decimos en las neurociencias y es el director de orquesta. ¿Por qué es un director de orquesta? Porque él literalmente dirige los movimientos, los comportamientos y finalmente las respuestas. Entonces dice, a ver, a nosotros nos dijeron que sumáramos, entonces vamos a dar la respuesta de seis en tres, dos, uno, acción. Y ahí es cuando ustedes finalmente tienen la respuesta del número seis en la cabeza. Ese director de orquesta es el que analiza, secuencia los movimientos, por ejemplo, cuando vamos a caminar, él es el que dice, primero pie derecho, después izquierdo, primero derecho, después izquierdo, pare, continúe, mueva las manos levemente. Él es el que dirige, finalmente, y cuando ya la información está ahí, damos una respuesta y es cuando sucede el aprendizaje finalmente. No es que pase solo ahí, miren que es un entramado de cuatro grandes momentos, estaciones, pero ya cuando pasa el punto D podemos decir, esa información se convirtió en aprendizaje. Y aquí vamos con otro asunto que es lo que yo les decía es tan, tan importante, tan importante. Si nosotros hoy salimos de esta conferencia, con ese tema resonándonos, con este que vamos a trabajar, ganamos todo el tiempo de este espacio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y por qué les digo que es tan importante? Porque los estudiantes universitarios nos olvidamos mucho de esto. Es más, no es que nos olvidemos, es que poco nos hablan de este tema y es importantísimo, delicado, trascendental para el aprendizaje. Y son las emociones. Porque decía que ante todo la calma. Vamos a retomar un poquitico, a rebobinar, tan, 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 en el punto B, el sistema límbico, ¿cierto? Yo les dije, el sistema límbico es el que procesa las emociones y es el encargado solo de eso. Y es fundamental para el aprendizaje. Es decir, las emociones fortalecen el aprendizaje. Eso es una premisa importantísima. Y lo segundo, hay mayor aprendizaje en escenarios donde yo me siento tranquilo, seguro y confiado. Y traten ustedes de ejemplificarlo. Traten de recordar en el colegio, en alguna universidad donde ustedes previamente hayan adelantado sus estudios, que ese profesor que les generaba o ese ambiente que les generaba tanta seguridad para conversar, para hablar, para reflexionar, ustedes aprendían mucho más fácil. Versus alguna asignatura o algún momento pedagógico en general donde ustedes se sintieran como cohibidos, como con angustia. Uno sabe que en esos espacios como que cuesta más aprender. ¿Y por qué cuesta más aprender? Vamos a entenderlo desde el cerebro. Aquí hay una estructurita. Yo les dije que no les iba a hablar cosas muy complejas, nombres muy raros. Este es el segundo nombre del que vamos a hablar hoy, del cerebro que se llama el hipocampo. Acá en la imagen es una estructura mucho más pequeña de lo que aparece ahí en realidad. Hipocampo, para que a ustedes nunca se les vaya a olvidar esa palabra, significa caballito de mar. Eso no tiene mucha forma de caballito de mar. Uno puede ponerle ahí la imaginación para que pueda generar ese aprendizaje significativo, pero entonces vamos a hablar del hipocampo. El hipocampo hace parte de ese sistema límbico y ¿para qué sirve el hipocampo? Marisol, ¿para qué me estás hablando de hipocampo? Pues, ¿por qué? Porque el hipocampo es el que procesa la memoria explícita. En otras palabras, la memoria académica. Ahí, esa es una estructura que si bien es muy pequeñita, es la que nos va a posibilitar la memoria académica. Sin ella es muy difícil, muy difícil. De hecho, en los estudios que se han hecho con personas que tienen enfermedades de Alzheimer o unas demencias, en este tipo de memoria, cuando empiezan a observar qué pasa en el cerebro, es porque esa estructura está deteriorada. En el proceso de Alzheimer, lo primero que empieza a deteriorarse es precisamente esa estructura, el hipocampo. ¿Qué tiene que ver, Marisol, el hipocampo con el aprendizaje? Sigo sin entender. ¿Y usted por qué me está hablando de emociones, hipocampo, como un montón de cosas? Vamos para allá. Bueno, ¿qué pasa en el cerebro cuando hay estrés? Cuando hay estrés, segregamos una sustancia, digamosle así en términos generales, que se llama cortisol. El cortisol, en ciertas dosis, nos permite la acción. Por ejemplo, volvamos a la imaginación, a ese ejemplo hipotético que les dije, que si yo estaba conversando y en menos de 10 segundos empiezan a escuchar ustedes una alarma afuera que dice, salgan, salgan, rápido, salgan, tienen que salir todos los de esta cuadra, ¿sí? Ahí se activa inmediatamente el cortisol y yo, ¿qué hago? Salgo corriendo. Se me olvida conferencia, se me olvida Marisol, se me olvida cerebro y salgo corriendo, ¿sí? Entonces, en pequeñas dosis, el cortisol a mí me permite la acción. Pero, ¿qué pasa si se me excede en el cerebro? Si yo ya no tengo sino cortisol en todas las partes de ese cerebro. Lo que hace el cortisol es bloquear la acción y con eso bloquea la memoria, bloquea la creatividad. Si vamos en asuntos de qué tan complejo resulta el cortisol en el cerebro, hablemos de lo menos complejo o lo menos delicado y es que me bloquea la creatividad. Cuando todo mi cerebro está inundado de cortisol, yo no puedo ser creativo, no me da, porque el cerebro no puede razonar bien. Lo único que está haciendo es sobreviviendo, es pensando yo cómo sobrevivo a esta amenaza, porque el cortisol emerge es por eso, porque considera que hay algo en el ambiente que genera una amenaza para la supervivencia. Sí, eso también lo heredamos. Ahora, pues digamos que los ancestros, la amenaza era el tigre que aparecía de un momento a otro, la otra tribu que venía. En la actualidad, pues la amenaza es el parcial, la nota que tengo que sacar en más de 4.5, en fin. Entonces, ese cortisol me inunda todo el cerebro y me bloquea la creatividad. Miren que ya también desde acá empezamos a entender. Un cerebro estresado funciona bien para realizar actividades que me impliquen imaginar, creatividad, proposición. No, no me funciona bien. Y yo no le puedo exigir, porque naturalmente se bloquea, biológicamente se bloquea. Vamos para lo segundo, que yo les decía como en nivel de gravedad, vamos de lo menos grave o delicado a lo más delicado. ¿Qué pasa cuando hay exceso de cortisol en el cerebro? Bloquea la memorización. Y ahí es cuando hacemos clic con el hipocampo. Cuando hay mucho cortisol en el cerebro, el cortisol me intoxica el hipocampo, me lo intoxica y me lo va deteriorando. ¿Y qué es deteriorando? No es un decir. Literalmente lo deteriora. Se empieza, digamosle, como consumir las neuronas que están alrededor y que son las que finalmente me posibilitan la memoria. Entonces, miren, si yo estoy estresado, me voy a sentar a aprenderme un tema que para mí resulta complejo. Si estoy muy estresado, no lo hagamos. No es una buena técnica de estudio. Desde la biología, entendiendo este funcionamiento del cerebro, uno diría, no, no puedo, pues eso no da, no da. Mi cerebro está en función de otra cosa, no va a memorizar nada. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer un time out. O por ejemplo, me voy 10 minuticos a otro lugar, que esa es la técnica del time out. Me voy para otro espacio, respiro, trato de regularme, trato de decirme, hey, vos podés, tranquilízate, vamos a volverlo a intentar y vuelvo al espacio donde yo estoy haciendo la actividad, el parcial, lo que sea que yo esté haciendo o estudiando. Hago mindfulness, hago meditación, si tengo alguna noción de yoga, lo activo. Es decir, tenemos que ser estrategas. Si sabemos que la información no se me va a memorizar, si yo estoy estresado, no forcemos al cerebro porque no va a dar. ¿Sí? Y hay otro asunto mucho más delicado, y es que el cortisol, si se vuelve un asunto como un hábito, lo que hace es generar cambios en la estructura del cerebro. Y ahí es donde le digo, mueren, empiezan a morir las neuronas, sobre todo de la parte del hipocampo, porque son las más delicadas, si yo mantengo el hábito del estrés. Y por eso les digo que esto es fundamental que lo sepamos desde el primer día, en el primer semestre, empezar la vida universitaria. Porque los universitarios tenemos una costumbre terrible, y es como el dejar todo en último momento, o generarme presión para poder realizar las cosas, o si yo no siento presión no lo hago. Eso pasa mucho en el ambiente universitario. Y no sabemos que nos estamos haciendo un daño. Y es un daño que se ve, claro, si ustedes se estresan una semana, no es que, ay, ya se me deterioró el hipocampo, yo qué voy a hacer, tampoco. Pero si se convierte en un hábito, con toda seguridad, el proceso de aprendizaje no va a ser tan eficiente y óptimo, como si lo haría, si yo estuviera tranquilo, en confianza y demás. O donde yo me sintiera seguro al aprender. Entonces, ¿de aquí qué tenemos que rescatar? No estudiamos con estrés. El estrés me deteriora y me daña, o me afecta los procesos de memoria, y por ende, yo no aprendo bien estresado. Técnicas de relajación, videos de YouTube, salir a hacer ejercicio, que ya vamos a hablar de eso. Todas esas pequeñas técnicas, cada uno se conoce, y sabe muy bien cómo es que funcionan en relación con el estrés, qué es lo que los relaja, salir a comerse un helado, conversar un ratico, sacar la mascota, escribir, leer, lo que sea, activen todas las técnicas posibles. Pero estrés con aprendizaje, nunca, jamás, es una buena combinación. ¿Listo? Y entonces, aquí va, o aquí viene la parte, como bueno, ya entendemos cómo funciona el cerebro, ya sabemos que hay un montón de fases, estaciones, peajes, que eso es muy complejo, que las emociones están muy relacionadas, pero bueno, ¿cómo aplicamos todo eso, o cómo lo volvemos útil? Acuérdense de la utilidad, para que ustedes lo encuentren en este sentido. Y eso nos lo proporciona la neurodidáctica. La neurodidáctica es una disciplina, que nace a finales de los 80 del siglo pasado, y que combina como todos los hallazgos de la neurociencia, de la psicología, para entender como el comportamiento de los seres humanos, y todo eso, y la pedagogía, para entender cómo funcionan los procesos de aprendizaje. Y lo unió todo, y dijo, a ver, todos van por caminos, y van avanzando, y han avanzado mucho, en los hallazgos científicos, y demás, pero venga, unámonos, para que entendiendo el cerebro, potenciemos el aprendizaje. Y ahí es cuando nace la neurodidáctica. ¿Qué nos dice la neurodidáctica? ¿Cuáles son los pilares que la neurodidáctica nos dice? Venga, si usted se procura estos diferentes pilares, usted va a proporcionar un aprendizaje mucho más eficaz y óptimo. Y lo que les voy a decir, no es un gran descubrimiento. O sea, es algo que ya sabemos, pero como muchas veces no le encontramos el sentido, por eso es que lo dejamos de lado. Pero miren que son cosas básicas, que todos podemos hacer. Lo primero, y eso ya lo sabíamos desde casi la primera diapositiva, dormir bien. Esto es una regla de oro, les digo, estas tres cosas que aparecen acá. A mí siempre que me preguntan, Marisol, ¿qué técnicas uso para que me vaya bien en la universidad? Siempre digo lo mismo, dormir bien, alimentación balanceada y actividad física. Me dicen, sí, sí, pero yo necesito es como técnicas, o sea, como, ¿qué hago? Duerma bien, aliméntese bien, y haga actividad física. ¿Por qué dormir bien? Ya sabemos por qué es la que posibilita que esa puerta atencional se abra, es decir, fortalece los procesos atencionales, y traten de hacer el ejemplo con casos de la vida real de cada uno de ustedes. piensen en alguna vez que ustedes no estuvieron o no durmieron lo suficiente que estaban tan cansados, no comprendían fácilmente lo que se les proporcionaba. traten de hacer ese ejercicio. Traten de hacer ese ejercicio versus si ustedes estaban contentos activos porque habían dormido suficientemente bien y traten de hacer esa comparación con esos dos aprendizajes y se van a dar cuenta que son distintos. Hay uno que se facilita más que el otro. Pero porque dormir bien también tiene un plus, y es que es donde, o es el momento donde se consolida la memoria. En la memoria, los aprendizajes. ¿Cómo así? Todo lo que aprendemos en el día, el cerebro lo va acumulando y le va dando sentido. Y solo y únicamente cuando dormimos, y dormir no es hacer una siesta en media hora, dormir es dormir bien las horas que yo necesito para estar satisfecho. Si yo duermo bien, en ese periodo es donde esa información y ese aprendizaje finalmente se consolida en la memoria. Y ahí es donde podemos empezar a hablar de memoria a largo plazo. Entonces, no durmamos cuando... No estudiemos cuando tenemos mucho sueño, porque ahí no hay procesos atencionales. Y luego de estudiar, procuremos dormir muy bien. No inmediatamente, no es como que, ay ya, ya me aprendí esta fórmula, me voy a dormir un ratico para que se me consolide. No. Sino que aprendo todo el día y duermo muy bien para que esa información se me consolide en la memoria. Lo segundo, alimentación balanceada. Y esto es otro tema, lo que es el segundo y el tercero son temas que en la vida universitaria muchas veces se nos olvidan. Y por eso es tan importante y es tan valioso que ustedes hoy puedan estar escuchando esta conferencia, porque es de entrada saber cómo funcionamos para poder realizar las cosas en pro de ese aprendizaje significativo. La alimentación balanceada, porque es importante. Hay una frase que dice como, Eres lo que comes. Y uno ya la escucha demasiado cliché, pero uno va a ver, y sí. Somos lo que comemos, ¿en qué sentido? En que lo que comemos se convierte en el combustible, al menos pues hablando en este contexto, se convierte en el combustible para el cerebro, para las neuronas. Las neuronas, por ejemplo, tienen, vamos a imaginarnos una neurona que es alargadita y que tiene su cuerpecito, ¿cierto? De hecho, parece una manito. Este, este cuerpecito, o esta, sí, ese cuerpecito se llama axón y tiene o está recubierto por algo que se llama vaina de mielina. Esta ya es la última palabra compleja que hablamos del cerebro hoy, la vaina de mielina. ¿Y qué funciona como una cinta, una cinta aislante? Entonces, lo que me permite esa cinta aislante es que la información pase rápido, ¿sí? Si tengo poquito de esa cinta aislante, la información pasa más bien lentico. Y a veces ni pasa. ¿Y cómo puedo yo favorecer la mielinización, que es esa vainita que les digo de mielina, en mi cerebro? Con proteínas, más específicamente vitamina B12 y otros micronutrientes como hierro, zinc. Todo, o sea, una alimentación balanceada en general. Yo no tengo que ir a lo específico, y si ustedes quieren ir a lo específico, Bienestar Universitario tiene cursos, asesorías, talleres, charlas con excelentes nutricionistas para que también estén muy pendientes si a ustedes esto les hace como sentido. ¿Cómo ve? ¿Cómo así que la nutrición tiene que ver con el cerebro? Tiene todo que ver. Si yo no me alimento bien, mis neuronas no tienen lo suficiente para responder de manera rápida. Entonces, el hierro, el zinc, lo que me favorece es el hipocampo, que ya sabemos que es la memoria que favorece el aprendizaje. La vitamina B12 lo que me va a posibilitar es la mielinización, es decir, que esa vaina de mielina del cuerpecito de toda la neurona esté suficientemente fortalecida. Y las proteínas, sea la que sea animal, vegetal, ayudan o favorecen el procesamiento y la velocidad de la información. Miren que tiene todo que ver. Entonces, si queremos potenciar nuestro aprendizaje y que nuestra experiencia por la vida universitaria sea cada vez más disfrutable, tengamos esta regla de oro. Duermo bien, me alimento bien y hago actividad física. Esa tercera, ¿por qué la actividad física? ¿Qué, Marisol? ¿Qué tiene que ver el ejercicio con que yo aprenda? ¿Eso qué tiene que ver? Pues resulta que el ejercicio, la actividad física en general, no le digamos ejercicio ni deporte, puede ser simplemente trotar, pero actividad física en general disminuye los niveles de ansiedad y de estrés. ¿Por qué? Porque cuando uno hace actividad física, segrega unas hormonas que contrarrestan el cortisol. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de que el cortisol era la hormona, era la sustancia que me hacía activar y en ciertos momentos bloquear? Bueno, ese cortisol se disminuye cuando hago actividad física. Entonces, si ustedes están muy estresados, muy agobiados, que ese ejercicio de cálculo a mí ya no me va a dar, ¿y yo qué voy a hacer? Hagan ejercicio un ratico. Liberen, liberen esas hormonas. Y luego, tranquilitos, volvemos a intentar el ejercicio. Eso es una técnica de estudio. También la actividad física acelera el metabolismo. Y con eso estamos hablando de una velocidad de procesamiento mayor del cerebro y del cuerpo en general. Y la oxigenación cerebral que proporciona la actividad física ayuda a la consolidación de la información en la memoria. Ya hay muchísimos estudios en neurociencia que llegan a esta conclusión. La oxigenación que me da la actividad física finalmente me está ayudando al cerebro a que consoliden la memoria. Entonces, miren que resultan ser cosas muy generales. Dormir, alimentación y actividad física son muy generales. Siempre nos lo han dicho, pero ahora ya entendemos por qué debemos hacerlo en función de nuestro aprendizaje y de nuestro cerebro. Miren que las actividades y las cosas cotidianas influyen directamente en la calidad del aprendizaje. Si ustedes tienen esto presente con toda seguridad, ese aprendizaje va a ser mucho más fácil, disfrutable, eficaz. Hay otros asuntos, ya como para que terminemos, que tienen que ver con la organización y los tiempos llanos. Son asuntos como en otro nivel, pero siguen siendo igual de importantes. La organización lo que le permite al cerebro es darle sentido a lo que yo estoy viendo. Pero si yo, por ejemplo, tengo dos parciales, uno es para el lunes, el otro es para el miércoles, pero de esta actividad, de esta materia, tengo dos actividades, más la exposición que tengo, el lunes en la tardecita y me tengo que encontrar con tal amigo para ir a la biblioteca. O sea, eso es como tanta información en el cerebro que va a llegar en un momento en que plop y me quedo en blanco. Pero la organización, la planificación, le simplifica la mitad del camino al cerebro. Si ustedes simplifican, lo que hacen es como dejar en pequeñas estructuras lo que el cerebro dice. Ah, entonces lo primero que yo tengo que hacer es reunirme con mis amigos a las 5 de la tarde. Luego vamos a ir a la biblioteca a buscar información de tales autores. Más tarde, a las 8 de la noche, me voy a planillar de 8 a 9 para estudiar para el parcial del martes. Miren que cuando ya todo está tan organizado, el cerebro se pone en función de la actividad, pero si todo está aglomerado, lo que le genera es confusión y para él es mucho más difícil darle sentido a eso. Y focaliza. Entonces, usemos planificadores semanales, mensuales, diarios, agenda. Traten de conseguirse una libretica. Ustedes mismos la pueden hacer, eso no importa. Con tal de que ustedes tengan una libretica o una agenda que les sirva para poner el paso al paso, lo que yo voy a hacer hoy, cuánto me puedo demorar. Eso facilita mucho en tiempo al cerebro comprender las cosas. Y lo último que les queremos compartir hoy es eso de los tiempos llanos. Se dicen también como tiempos muertos, pero de muertos no tienen nada. Los tiempos llanos es esas pausas activas que hacemos. Por ejemplo, estudiamos dos horas y hacemos una pausa activa. Ese tiempo llano no es que yo estoy perdiendo el tiempo. Ay, no, es que yo no. O sea, a mí me gusta mucho ser como en el tiempo, como hacer las cosas rapidito, entonces a mí no me gusta hacer pausas activas. Eso no es una buena técnica de estudio. ¿Por qué? En los tiempos llanos, o sea, esas pausas activas de 10 minutos, a veces hasta 20 se nos van, por ejemplo, entre una clase y otra, en la cafetería con los amigos conversando. Esos tiempos llanos, lo que nos posibilita es aprender, es decir, asimilar. ¿Se acuerdan del punto C del cerebrito? De toda esa parte C. Ahí es donde empiezas a activarse todo ese punto C, en el aprendizaje, y favorece mucho la atención, porque cuando yo me desengancho de una información importante, estoy como llenándome de energía para volver otra vez a la información. Ahora, no significa que entonces, ay, no, es que a mí me dijeron que los tiempos ya no son fundamentales, entonces yo no voy a invertir en estudiar, en los huecos de las clases, ni nada. No es eso. Es tener pequeñas pausas activas, es aprender a tener ese equilibrio entre el estudio y esos tiempos de ocio, de relajación, esas pausas activas, que lo que me hacen es ayudar a consolidar más fácil toda la información. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un hueco de dos horas, no es que va a ser un tiempo llano de dos horas, es ese equilibrio al que los invitamos y es diez minuticos, quince minuticos descanso y lo otro lo puedo invertir en organizar mi tiempo. Miren que son técnicas sencillas y que todas surgen porque hemos aprendido finalmente cómo es que funciona nuestra herramienta principal, que es el cerebro. Por último, queremos invitarlos a que este aprendiz, o esta información se vuelva aprendizaje. El aprendizaje sucede cuando hay una transformación en el pensamiento, en el comportamiento y en la acción. Entonces, llevémoslo a cabo. ¿A qué los invitamos? ¿A qué hoy, por ejemplo, apenas terminé esta conferencia, ustedes saquen un papelito, impriman un semanario, busquen en internet, que hay demasiados de todos los estilos, de todos los gustos, con todas las figuras posibles, ustedes mismos lo pueden hacer, pero que intenten, decir como, bueno, vamos a darle un orden, vamos a intentar hacer una rutina en donde yo tenga un paso a paso, donde yo tenga claro mis tiempos llanos, que no me excedan, por ejemplo, mi tiempo de estudio, pero que haya un equilibrio en eso, que yo me tome el tiempo suficiente para dormir bien, hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio estos días, es decir, pongamos en práctica lo que hoy más les haya generado sentido. ¿Listo? Esa es la invitación para que eso que en este momento está nuestro cerebro flotando como información, lo produzcamos o lo traduzcamos en un aprendizaje realmente significativo. No siendo más, chicos, denle gracias hoy a su cerebro por haber estado tan atento a esta conferencia. Nuevamente les damos la bienvenida a la Universidad Pontificia Bolivariana y esperamos que este viaje sea tan disfrutado como para nosotros es recibirlos y acompañarlos en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias.